Música ¿Ves? Pues esto es un buen regalo Otro cedito de 8 Yo soy de uno que está viendo este vídeo y está trinando por correr tanto Vamos a ver que hay aquí escondido, ¿vale? Madre de los perros La gente del rural el siglo pasado Se estarán escogenando risa de mí, pero bueno, que se pase un buen rato Esto es de... Isabel II, mira Isabelita Preciosa y muy bien, muy bien esta sabonada Ya es la segunda que saco, ¿eh? Increíble Qué pequeñas son Se me cubrió todo de nubes No sé yo si no me acabará partiendo un rayo A ver Si hay suerte se me aguanta Vení conmigo porque esto es curioso lo que hay aquí enterrado, ¿vale? Venga Venga, no os quedéis detrás, hombre Pueba un poquitín Una S Y aquí otra S Y aquí otra S ¿Qué será esto, mancha? Aparecen interruptores de la luz Las tapas de antes de la luz ¿Puede ser? Lo voy a dejar por aquí Porque no me lo voy a llevar ¿Vale? Ahí te quedas bonitinho Mira Esa señal me oscilaba de 4 a 24 ¿Veis ahí? De 4 a 24 La verdad es que me pasa esto con equinox Y no es nada del otro mundo, es una monedita Aquí en este maravilloso soutiño, mira Esta señal guacamola mucho Supongo que será moneda, supongo ¿Eh? Supongo Esta señal de moneda, ¿eh? Ahí está ¿Qué os decía, eh? Uno sabe ya, ¿eh? Que llevo unos años Vaya monstruo que hay ahí, ¿eh? Qué pasada Mira Mira Y siguen saliendo Parece que hay una cabra aquí Ahí la tenéis A ver qué es Buah Un cachorro serio ¿Cuánto tiempo llevaría este enterrado, mi rey? Bueno Casi que mereció la pena ¿Os parece? ¿Me la quedo o la dejo quedar? La llevaría, ¿no? Pues venga Veintiséis, señal de veintiséis aquí arriba, ¿viste? Mira Mira Maravilloso Verdad Qué manía de no fijarme Mira Maravilloso Excepcional Como todo lo que encuentro yo Mira esto, aquí pone República de Portunisio Precioso, precioso resello, mira Uy, qué ganas de limpiarlo El señal de veintisipo también, mira Te juro que estoy desfurricado, ¿eh? ¡Uy! Otra moneda esto, viejas Joder Ni que asombrar, ¿eh, macho? Me pesa el bolsillo ya, ¿eh? Me pesa el bolsillo Acaban de darle una Y llevo desde las nueve de la mañana ¡Uy! Desde las ocho de la mañana, perdón Bueno, mira Están muy altas No valen mucho, pero bueno El bulto hace Bueno, yo buscando, yo estaba aquí pegado a la pala, mira No sé qué coño es esto Es un adorno de algo, pero Es un adorno de algo, pero Mira que ricura acabo de sacar de aquí A ver si os atreves a decirme Qué señal daba esta ricura ¿Eh? 22 a 26 22 a 26 22 a 26 lo que me faltaba te juro que lo que me faltaba el capón de un coche y es de cobre además que no es de hierro bueno ya lo que me faltaba la medalla, quiero la medalla mira para aquí lo que inventan joder ya está ya está visto que hay que llorar ya está visto que hay que llorar vamos a buscarla ya está visto que hay que llorar bueno fíjate el pitorro está entero eso quiere decir que se rompió la cadena pero la cadena ya no aparece eso se ha plagado de señales qué pasada, qué pasada estoy ah, mi botoncito, qué pena que esté liso mira bueno no se le ve nada alrededor sí tiene así unas estrellas pero lo tengo hasta pulidito bueno yo lo tengo claro tenéis que rendiros a mi supremacía lo tengo claro ocho y media y son las dos de la tarde esto es alucinante hay auténticas maravillas aquí mira aquí soy el segundo más bonito fijaros mira esta qué pasada y yo que no soy mi amigo de las monedas pero ante esto la medallita bueno, bueno una bala sin disparar yo estoy que no me lo creo también estoy reventado voy a comer algo y si tengo fuerzas después sigo porque me queda un cacho adiós ni los cuento siquiera estoy encima de unas minas romanas ¿veis? ¿eh? qué sitio más bonito que pasada ¡Gracias!